Sal y Luz Sal y Luz Con el Pastor Carlos Mendoza La Biblia dice, del libro de Génesis capítulo 15, versos 5 y 6 Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia El titulado La reflexión del día de hoy Cuenta las estrellas Abraham ya estaba muy mayor y Sara, su esposa, además de estar entrada en edad, era estéril Dios lo llamó y por fe ellos salieron de entre sus parientes Para ir a una tierra desconocida que el Señor les había prometido Todo parecía muy poco probable Pero ellos creyeron en la palabra del Señor Dios, siendo rico en misericordia Tenía planes mucho más grandes para esa familia Hasta el día de hoy Toda la tierra está llena de la descendencia de Abraham Dios invitó a Abraham a mirar al cielo Es imposible contar todas las estrellas También es imposible que Dios deje de cumplir sus promesas y sus propósitos Él está sobre todas las estrellas y las conoce a todas También conoce tu corazón y tus sueños Recuerda que sobre todas las cosas que parecen enormes Está el Señor Dios soberano Y Él tiene el control de todo Cree y vive por fe como Abraham Cree en el Señor de todo corazón Eso fue lo que distinguió a Abraham y al pueblo de Dios en toda la historia Mira al cielo No pongas tus ojos en las dificultades de este mundo Porque el socorro viene del Señor Confía en la palabra de Dios Aunque las circunstancias digan lo contrario Busca en Él el auxilio que te motivará La fe nos conduce al amor y a la obediencia Expresa tu amor y tu sumisión a Dios Buscando su orientación en la sagrada palabra Ora y entrega tus planes, tus sueños, tus propósitos En las manos de Dios Aunque el camino se torne difícil Oscuro, aunque la senda parece que sea intransitable Recuerda que Dios siempre estará a tu lado Para conducirte, para guiarte Nuestro socorro viene de Dios Nuestro auxilio viene de Dios Nuestra respuesta viene de Dios Nuestra bendición está en las manos de Dios El hombre podrá decir lo que quiera decir Las circunstancias podrán mostrar muchas cosas imposibles Pero toda nuestra confianza y nuestra espera Siempre estará en las manos de Dios Mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes Así será la bendición de Dios Así será la bendición de Dios para tu vida Así será la respuesta a tu petición Aunque lo vea lejos e imposible Recuerda que Dios es el Dios de las cosas imposibles